Ciudad Grupera Alrededor este mundo Alde entre muchos placeres Alde entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser piscio Hable de montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy llorando Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Soy como el pájaro jaula Beso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser piscio Abre de montes y valles Abren de montes y valles Grítenme piedras del campo Cuanto bien visto en la vida Mirar como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Eso, eso Ahí quedó la rolita de las viejitas del grupo Lucero Ah, no, no, es del segundo más genial Ciudad Grupeira